Johan Vásquez ha sido titular indiscutible en los partidos de pretemporada del Cremonense, por lo que todo indica que el técnico estaría confiando al 100% en el mexicano, el cual habló en exclusiva con nosotros y nuestro compañero Dani Martínez. Muchos se sorprendieron que hayas elegido la Cremonense para hacer la continuidad de este máster. ¿Cuál es tu sentir respecto de por qué la Cremonense? Creo que ellos desde el primer momento me lo hicieron saber de que venía como un central, o sea que no, que ellos me querían en ese lugar para poder competir, para poder hacer mi mejor fútbol y ayudarlos, ayudarnos mutuamente. Creo que como dices, me pude haber ido a otro lugar y a lo mejor la situación hubiera sido diferente, a lo mejor me hubieran visto como lateral, o a lo mejor me tuve que voy y le tengo que competir a un tipo que lleva cinco años en el equipo o cosas así. Hoy en día la confianza que ha mostrado el club es enorme, no puedo defraudar, puede pasar de todo, pero si yo dejo el corazón y no queda nada en mí. Este ha sido el segundo equipo que naturalmente, un equipo que sube de categoría, a lo que aspira es a mantener esa categoría. Es el segundo equipo en estas condiciones que te elige. ¿Crees que te estás haciendo un nombre en Italia como marcador central? Sí, poco a poco la verdad que yo creía que sabía defender en México, pero no, cuando llego acá hay cosas que nunca me las enseñaron o que las vi jugar en el mismo campo. Acá no es tampoco como que te enseñan en el entrenamiento, acá las aprendes jugando, ¿me entiendes? Cómo se giran los delanteros, cómo son para aguantarlas, son cosas que allá tal vez te las perdonan, acá nadie te perdona una sola o algo así. ¿Qué se puede esperar de México? ¿Ustedes dentro qué se dice? Sabemos lo que nos espera, que es un grupo, es un mundial, no es que te vas a enfrentar ahora a cosas fáciles, es un mundial donde todo es difícil, no podemos pensar que con Argentina perdemos y ganamos a los otros dos y estamos dentro. El primer paso es Polonia, jugarnos la vida, no pensar que tenemos dos vidas más y podemos reaccionar, porque si se pierde con Polonia creo que es el partido más clave de todos. No podemos pensar que los otros dos son más fáciles o los otros dos son más difíciles, es ir partido a partido. No podemos pensar que los otros dos son más difíciles, Gracias.